Ministerio del Interior Señoras, señoritas, quería dirigirme a ustedes y sobre todo hacerles llegar nuestro cordial saludo a ustedes en este día. Ustedes son esos seres de luz, esos seres de luz que tienen la posibilidad y tienen una doble responsabilidad y muchas de las veces inclusive una crítica responsabilidad y sobre todo a ustedes, compañeras policías que tienen que cumplir con su misión y que es una misión de sacrificio muchas de las veces porque implica la posibilidad de dejar a sus hogares, sobre todo a sus familias, aquella mujer que es madre, aquella mujer que es hija y aquella mujer que es policía, tiene responsabilidades enormes y sobre todo quería hacerles llegar un sentido, un mensaje para ustedes. Somos conscientes y totalmente conscientes de su labor que realizan todos los días. Créanme, a mí me llena de orgullo cada vez que veo una mujer policía formada, una mujer policía especializada cumpliendo con su labor. Me llena de orgullo cada vez que camino por las calles o transito por las calles de mi provincia y veo a esas mujeres, a esos seres de luz, brindando, inclusive dispuestas a brindar su vida muchas de las veces por proteger a los demás. Eso tiene que ser totalmente valorado en este día y todos los días del año. Para nosotros el hecho de estar aquí presentes no es más que reivindicar, reivindicar esa lucha permanente que tienen ustedes como mujeres policías, además, en beneficio de los demás. Ministerio del Interior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!